Buenas noches compañeros en estudios, me acompaña Gracie Zabla de Fundaniquén, todo listo para que el día de mañana se haga este traslado hasta Boston. Buenas noches, así es correcto, ya estamos todos listos para poder viajar a Boston, a dejar a Wilson en Boston, en el hospital de Shriners. Salimos mañana a las 6 de la mañana, tenemos estipulado salir en la Fuerza Aérea Hondureña, gracias al presidente Juan Orlando Hernández que puso a disposición un avión que está disponible para asuntos humanitarios como este. ¿Cuántos casos más o menos realizan ustedes de traslados? Bueno, el año pasado enviamos a cuatro pacientes completamente diferentes al caso de Wilson, este es un caso especial, y estamos agradecidos con ese hospital de Shriners que es con el hospital que siempre hemos trabajado y que le ha abierto las puertas al pueblo hondureño. ¿Va a tener acompañamiento por parte de médicos hondureños? Viajamos con dos médicos, el doctor Mejía y la doctora Rivas, que es la pediatra intensivista, viaja mi persona que ha estado con el enlace con el hospital, viaja Wilson y el papá. Muchísimas gracias a eso por parte de Fundaniquén, hemos observado varias fotografías que dentro de esta desgracia han estado muy contentos ustedes. Claro, claro, nosotros conformes con el trabajo hecho a Wilson hasta el momento y optimistas por el trabajo que viene allá en Boston. ¿Cuánto tiempo van a estar? En la nota que ellos enviaron a la embajada dicen de uno a cinco meses, sin embargo, después de la evaluación por el doctor Sheridan allá en Boston, vamos a saber exactamente cuánto tiempo más o menos. Hemos observado también que ha reaccionado muy bien con el tratamiento que le han dado en Fundaniquén. Claro, claro, el tratamiento de base que se le dio en el hospital escuela, en las primeras atenciones ahí y por supuesto reforzado ahora con el excelente trabajo de médicos especialistas aquí en Fundaniquén, pues Wilson ha estado evolucionando, ustedes han visto de manera continua, muy rápido realmente. ¿Cómo ha reaccionado él con la noticia? Uf, está feliz por dos cosas. Una, va a ver a su mamá nuevamente después de 12 años de separado de ella, dice que recuerda como si fuera ayer cuando él tenía seis y la fuimos a dejar a la terminal de buses en Choluteca. Él miró cómo su mamá se iba sin volver a ver atrás, ¿verdad? Rumbo a los Estados Unidos. Después de eso, noche tras noche, él se currucaba pensando que su mami iba a llegar en la noche y que lo iba a abrazar. Así estuvo por mucho tiempo hasta que su mamá llegó, le habló, le empezó a explicar que ella iba a estar fuera por un tiempo y le hablaba después. Entonces, él se fue acostumbrando, sin embargo, es su hijo y no lo olvida. Entonces, está feliz por eso y otra, por su reconstrucción facial, que sabemos que va a regresar Wilson acá, a esta tierra que amamos mucho, ya sonriendo como lo hacía antes del... Mañana parten a los Estados Unidos a primera hora. A primera hora, no más salga el sol, nosotros estaremos partiendo de acá, con la esperanza de regresar un día, mostrando el rostro de Wilson tal y como él era antes del incidente. Muchísimas gracias. Todos los preparativos, compañeros, están listos por parte de Fundaniquén, el gobierno de la República, y también estas ayudas internacionales que se realizan en los hospitales y sobre todo con Estados Unidos, que no es el primer caso que abren las puertas ya en otras ocasiones, pues nosotros hemos sido partícipes de esas noticias. Cuando los médicos hondureños piden colaboración a los Estados Unidos de América y ellos han respondido súper bien, llevándose a todos aquellos pacientes que lo han necesitado. Si no tienen consulta, retorno con ustedes, compañeros.